www.eldeportivo.com.co No entiendo por qué el Junior de Barranquilla se empeña en dejar a Matías Fernández. Sin reiteradas ocasiones, Julio Comezaña, sí, el mismísimo técnico, se ha encargado de menospreciar el trabajo del chileno. Además, él mismo dijo que no tuvo un buen semestre, que no tuvo una buena pretemporada, que no se ha acoplado al equipo. Por eso Junior debe deshacerse lo antes posible de este jugador. Colo-Colo lo quiere, es hincha, es figura, y lo quieren tener allá. Pues lo antes posible Junior, tiene que dejarlo ir, y por qué no venderlo a este equipo. Por eso no se encarten más, señores. Dejen que se vaya, porque así Junior no encontrará nunca un buen nivel. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes, y todo lo que necesitas saber, está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.